Yo no sé lo que me pasa Me contiene tu sonrisa Me toquece tu mirada Y de mí no queda nada Me he perdido Hasta la cintura Hasta la cintura Cuando vamos a volar En el barrio Por el redondio Que me siento en mi amor Conmigo dando vueltas A tu emprendedor Con un perro abandonado En la calle de Sillado Con un perro abandonado En la calle de Sillado Y tengo alma de robo Por el alma de tu carita Que me gusta Que me gusta y te robó mi corazón Y es el motivo de Sillado Que me robó la mantena de Sillado Y se llama en mi corazón A tu emprendedor Y arriba la viento Que me gusta y te roba la viento Y el tiempo que me gusta Que me guste y te robó el tiempo Qué me gusta y te robé la viento Y a la calle de Sillado Que me gusta y te robó la atmósfera Que me gusta y te roba mi corazón